Me cansé de esperar al alimentar mi esperanza, ella no volverá Me cansé de abrazar cada mañana mi almohada y echarme a llorar Quiero abrirme en el pecho, arrancar los recuerdos que hay en mi corazón Necesito olvidarla para que no me siga matando este dolor Ayúdenme a olvidarla, porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor La quiero olvidar, la quiero olvidar, la quiero olvidar Las huellas que dejaron sus besos, de mi boca las quiero borrar Las quiero olvidar, las quiero olvidar, las quiero olvidar Y ya no vale más la pena, tener que estar llorando por ella Ayúdenme a olvidarla, porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Y siguiendo con el mismo estilo de siempre Me cansé de esperar, al alimentar mi esperanza, ella no volverá Me cansé de abrazar cada mañana mi almohada y echarme a llorar Quiero abrirme el techo, arrancar los recuerdos que hay en mi corazón Necesito olvidarla para que no me siga matando ese dolor Ayúdenme a olvidarla, porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor La quiero olvidar, la quiero olvidar, la quiero olvidar Las huellas que dejaron sus besos, de mi boca las quiero borrar La quiero olvidar, la quiero olvidar, la quiero olvidar Y ya no vale más la pena, tener que estar llorando por ella Ayúdenme a olvidarla, porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor Ayúdenme a olvidarla Y porque somos Seguidales Peregrinos De amor Y de amor Y de amor Y de amor Y de amor Gracias por ver el video